Sí, va a ser desde el día miércoles 10 a las 13 horas cuando se largue el cross en el ámbito del campo universitario hasta el sábado a la tardecita, 18, 19 horas, que es cuando termina la final de fútbol seguramente en el club independiente y la premiación final donde vamos a reconocer cuatro tipos de premiaciones va a haber una premiación donada por el Banco Galicia donde vamos a estar premiando a la facultad que trabaje mejor durante las Olimpíadas en todos los sentidos desde la conducta, hinchada, el juego mismo, una copa Fair Play donada por el Banco Galicia y después van a estar las premiaciones que nosotros este año hemos hecho algunos cambios va a haber una premiación masculina general, una premiación femenina general y una premiación de la competencia total de las Olimpíadas tratando de esta manera de hacer más participativo, con más posibilidades para que más facultades tengan posibilidades de ganar mechando también un fuerte contenido cultural que va a sumar va a ponderar mucho la puntuación de cultura o por lo menos va a ponderar importantemente para que aquellas facultades que tienen más contenido cultural tengan más chances de llegar a un puntaje importante y eso también invita a la participación deportiva y al revés aquellas facultades que tradicionalmente han sido más deportivas también se esmeren en hacer un trabajo cultural que le permita sumar puntos para la tabla general Sí, las disciplinas que van a participar, ¿cuáles serán? Básicamente, en la rama, desde las disciplinas deportivas es el detalle que tengo acá después están todas las actividades culturales con narración, presentación de trabajos culturales pero básicamente en las deportivas tenemos la rama femenina, fútbol, handball, volei, tenis de mesa, ajedrez y cross y en las masculinas, fútbol también, volei, básquet, rugby, tenis de mesa, ajedrez y cross y después hay una amplia gama de participación en la parte cultural detalles que tiene el área de cultura básicamente Sí, ¿se van a realizar también espectáculos? La actividad arranca, como digo, el miércoles a las 13 horas la apertura, digamos, sin ningún acto protocolar más allá de que en la entrega de premios del primer cross va a participar el señor, seguramente, Mario Marcucci uno de los primeros, o el ideólogo de las Olimpíadas de las primeras Olimpíadas a la noche tenemos programado en Macoco la presencia de dos grupos musicales importantes uno que hace de base, que es el grupo Volteir y luego los tipitos donde, como hemos hecho en alguna otra oportunidad los participantes directos, los deportistas o los competidores van a tener entrada gratuita los estudiantes de nuestra universidad van a pagar 5 pesos y el público en general va a pagar 15 pesos estaríamos, como digo, con los tipitos el día miércoles el jueves va a la noche toda la parte cultural, la artisteada encuentro de bandas el viernes a la noche el baile, que ya está organizado a través de los centros de estudiantes y bueno, el sábado terminamos con la premiación general y una intensa actividad deportiva en distintos lugares de nuestra ciudad estamos esperando aproximadamente unos mil participantes directos a los competidores, a eso hay que sumarle todo lo que las facultades agregan como hinchada y participantes de la parte cultural también así que prevemos una olimpíada importante son las 25, hay que destacarlo esto nació durante la gestión de Menchón como director de deportes y Alberto Somoza como secretario de Bienestar Universitario de aquel momento y que esta universidad haya podido mantener durante 25 años esta olimpíada realmente para nosotros es un orgullo justo estar en este momento en algún momento participamos como deportistas ahora nos toca estar en la dirigencia de esta olimpíada obviamente es algo importante para la institución importante para la comunidad porque en esos días también ve un movimiento de la universidad en su conjunto va a estar la sede Quequén, Azul y Olavarría así que esperamos una olimpíada realmente inolvidable como decimos que queremos que sea y más adelante en noviembre no nos dio en esta oportunidad por la intensidad de estos cuatro días no nos dio la organización del recuerdo de todos aquellos deportistas que participaron durante los 25 años ya hay un trabajo organizado para el mes de noviembre de convocar a deportistas y dirigentes que han participado durante estos 25 años para hacer un trabajo particular de competencia del recuerdo algunas actividades deportivas y por supuesto un encuentro social pero esto va a ser en noviembre lo importante ahora son estos cuatro días de una intensa actividad deportiva y cultural donde los estudiantes vienen trabajando ya desde casi desde el principio del año esta gestión una cosa que agregó importante para ir generando clima y nivel competitivo también fue organizar un preolímpico hicimos que estas olimpíadas no sea la olimpíada en sí misma sino un proceso que abarcó desde mayo, junio hasta hace una semana o dos donde las facultades compitieron entre sí preparando sus equipos y generando un clima que realmente hoy pinta para una olimpíada realmente interesante Marcos, ¿algo más que desees agregar? No, no, simplemente convocar a los estudiantes de nuestra universidad a que participen ya los equipos seguramente están formados pero que participen con orden con respeto hacia los demás tratando de que la diversión sea sana que sea controlada y que podamos disfrutar todos de cuatro días intensos, deportivos y por supuesto de recreación y de diversión ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!